Yo que cantaba Y aunque llevarte hasta la luna fue mi único deseo Prefiero ahora morir que seguiré tus enredos Le cuentas a la gente tu lado de la historia Se te olvida lo bonito, te falló la memoria Me pintas como un diablo y tú como una santa Tratando de herirme con cada una de tus cartas Ya me cansé de tus mentiras, me cansé de falsedad Y yo creo que solo uso que yo diga mi verdad Quizás fuiste buen amante, quizás fuiste la mejor Decir que me querías al causar tanto dolor Tantas cosas que quería tener contigo Como casarnos algún día y tener otro oído Pero todo cambió, me tiraste todo en cara Como si fuera tu enemigo y lo demás no importará Y cuéntale a la gente lo que te dé la gana Que yo fui un hombre malo, que nunca te di nada Pero es que con el tiempo me darán la razón Porque amarnos hasta el fin nunca fue tu intención Ya me cansé de tus mentiras, me cansé de falsedad Y yo creo que solo uso que yo diga mi verdad Quizás fuiste buen amante, quizás fuiste la mejor En fingir que me querías al causar tanto dolor Ya me cansé de falsedad Ya me cansé de tus reclamos, me cansé de tu maldad Ya ha llegado el tiempo justo que yo diga mi verdad Después del daño que causaste, ya es tiempo de cerrar Las heridas del pasado, todo tiene su final